Bailando así, yo sé que a ti te provoca Me acerco a ti, quiero morderte la boca Bailando así, toda la disco rebota Con balabar, tengo subida la nota Si estamos en el disco, quiero verte parado Moviendo la cabeza, yo la pa'l otro lado Si necesito un trago, cuidado por si acaso De la puerta no sales a tirarte otro paso Así son todos los hombres, se lo quieren tomar Nosotras las mujeres queremos es bailar Hay días por lo duro que queremos perrear Una vez te buscás de pa' poder calentar Move, move, dale pa' la izquierda, dale Move, move, shake your body, papi, dale Move, move, así suavecito pero Move, 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 dale pa' la izquierda Dale, move, move, shake your body, papi, dale Move, move, así suavecito pero Move, move, move ¡Llídenos! ¡Llídenos! Baila, ah, busca clima, melodía en mi huevo, bien, pa' mirar, todavía hay un tobio, bien, baila, 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 baila Move, move, dale pa' la izquierda, dale, move, move, shake your body, papi, dale, move, move, así suavecito, pero, move Move, 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 dale pa' la izquierda, dale, move, move, shake your body, papi, caro, move, move, así suavecito, pero, move, move, move Tanché, mira mi cuerpo esta que arde, caliente, nie zatrzymuje, tak y vayan Aña... Me gusta, qué rico que baila tu chalona, nos Y encima en mi trabajo ya toda una vez Move, move, dale pa' la izquierda, dale, move, move, shake your body, papi, dale, move, move, así suavecito, pero, move, 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 move Dale pa' la izquierda, dale, move, move, shake your body, papi, dale, move, move, así suavecito, pero, move, move, move Chiquetoro, chiquetoro ¡Gracias!